Hola gamers, sean bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake y espero que se le estén pasando muy chido. Y como dice en el título, en este video les voy a explicar cómo realizar las exportaciones del taller de los Santos Tuners. Y me refiero a todos los autos que solicita esta pizarra que está atrás de mí, que ahorita no van a ver nada, no sé por qué desaparece cuando hago esto en el editor de Rockstar. Pero bueno, son todos los autos que aparecen en este pizarrón, ustedes lo pueden ver en su taller. Y son vehículos que van apareciendo alrededor de todo el mapa como puntos azules, que te indica que son vehículos de exportación y los tienes que llevar a un cierto lugar para venderlos. Eso se los voy a estar explicando en el video y también les voy a dar un método para que puedan conseguir todos esos autos, como les dije anteriormente, en muy poco tiempo. Y también al final del video les voy a estar hablando de los trabajos de cliente, de esos vehículos que llegan aquí al taller y hay que entregarlos. También es una forma de hacer dinero y ahorita hay que aprovechar porque justamente en esta semana están pagando el doble esas dos formas de hacer dinero con el taller. Y para empezar les voy a decir qué requisitos necesitan para hacer dinero con las exportaciones y los trabajos de cliente. Lo primero que debes tener es el taller de los Santos Tuners. Ese lo puedes comprar en Foreclosures, ahí vas a comprar ese negocio. Y para empezar con las exportaciones necesitas haber completado el primer contrato de taller. Para eso necesitas haber sido CEO o presidente del club de motociclistas. Ya tengo un video relacionado con el tema de los contratos. Aquí se los voy a dejar en caso de que aún no los hayan hecho. Aquí van a tener la guía y les explico cómo se hacen esos contratos. Una vez que ya hayan cumplido con esos requisitos, van a ver en el pizarrón una lista de 10 vehículos que van a estar encontrando alrededor de todo el mapa y los van a tener que entregar en el muelle para realizar la venta. Como pueden ver en la pizarra ya están todos rayados porque yo ya los entregué todos. Cuando todavía no los encuentras no te aparecen así como a mí, que ya están marcados. Por cierto, otra de las cosas que les recomiendo, más bien yo lo veo como un requisito para poder hacer este tipo de trabajos de la manera más rápida posible, es que tengan un vehículo aéreo, de preferencia un Hydra, ya que se van a poder desplazar muy rápido por el mapa y lo van a poder cubrir y encontrar los autos de la manera más rápida posible. Aquí les muestro un ejemplo de cómo es que aparecen esos vehículos en el mapa. De hecho, en estos momentos, si están viendo el video, aquí apareció el punto justamente en el mapa. De hecho, cuando aparece el punto, el mapa como que da un flashazo. Ahí se van a dar cuenta que un punto azul apareció. Pero verifiquen que sea el vehículo de exportaciones exóticas porque también podría ser un guardia de Cayo Perico o podría ser un vehículo con droga, que la verdad es que esos no pagan tanto. Una vez que ya tengan identificado el vehículo, van a estacionar, van a aterrizar su avión. Por eso recomiendo el Hydra porque lo pueden aterrizar casi en cualquier parte y van a ir por su vehículo y lo van a tener que llevar a la ubicación de los muelles que les va a marcar el mapa. Se los marca con un ancla amarilla. Ahí lo van a tener que llevar para realizar la venta. También les comento que no importa que dañen el vehículo en el camino. Aquí yo, por ejemplo, lo choqué y no pasa nada. Les van a pagar el monto total. Solamente lo tienen que llevar a ese punto amarillo. Lo entregan y al final les van a pagar un total de $20,000. A mí en total me pagaron $40,000 porque recordemos que esta semana en la que estoy grabando este video está al doble de bonificación. En cuanto entreguen, van a solicitar nuevamente el Hydra para que aparezca aquí en los muelles y se puedan hacer la ruta. Les voy a mostrar un mapa donde están todas las posibles ubicaciones en donde pueden spawnear estos autos para que ustedes los puedan encontrar. Este es el mapa. Como pueden ver, casi todas las posibles ubicaciones de localización de estas exportaciones exóticas se encuentran concentradas en la ciudad de Los Santos y unas pocas están en el condado de Blaine County y algunas otras hasta Paleto Bay. Pero les aseguro que la mayoría de las ocasiones van a encontrar estos autos en Los Santos. Una vez que ya tengan su vehículo aéreo, van a seguir esta ruta que les estoy dando aquí en el mapa para que sea fácil esa localización de puntos azules y puedan entregar los vehículos en el menor tiempo posible. También les recomiendo que hagan esto en una sesión por invitación para que no tengan distracciones como que les vuelen su vehículo o les dañen o les exploten el vehículo que van a entregar. Algo importante que tienen que saber es que no pueden agarrar cualquier vehículo de la calle tienen que ser de esos puntos azules porque lo que a mí me pasó es que en una ocasión agarré un Pegasi Infernus de esos de la calle que traía un NPC, se los robé y lo entregué y después ya no me aparecían por algún motivo los puntos entonces no pude completar como todos los vehículos de exportaciones exóticas. Entonces me parece que forzosamente deben ser vehículos de punto azul o déjenme saber en los comentarios si ustedes han tenido la misma situación que yo tuve o posiblemente se me bugueó el juego, no sé qué pasó pero ya no pude entregar o ya no me aparecieron más bien los puntos azules. Una vez que entreguen el último vehículo de estas exportaciones van a obtener una bonificación especial de $100,000 dólares. En total por el último vehículo les van a estar pagando los $20,000 más otros $100,000 dólares. Aquí como pueden ver en pantalla a mí me pagaron $240,000 por la bonificación de esta semana. Y ahora pasemos a la otra forma de hacer dinero en el taller con los autos. Esta otra forma es los trabajos de cliente o las entregas de trabajos de cliente que son básicamente autos que llevan los clientes a los que debemos hacerles algunas modificaciones para después llevarlos ya modificados con el propietario. En algunos momentos del juego si Santa te va a enviar un mensaje a tu celular diciendo que un cliente llevó su vehículo al taller para que se le hagan modificaciones. En ese momento puedes ir a tu taller o puedes dejar que se acumulen hasta dos vehículos y vas al taller los modificas y los entregas. Es importante que realices las modificaciones que solicita el cliente para que te hagan el pago completo. Dependiendo de la categoría del auto será la cantidad que te van a pagar por las modificaciones que le hayas hecho. Lo máximo que te puedes llegar a ganar con estas entregas son $60,000 dólares. Hay dos formas diferentes de entregar estos vehículos a los propietarios y la primera es que tú mismo lo entregues, tú mismo lo lleves a su destino y la segunda es que lo entregue tu personal. Yo les recomiendo entregarlo a ustedes mismos manejando cuidadosamente para no chocarlo y no perder valor de esa venta porque si se lo dan al personal seguro lo va a chocar y les van a cobrar los daños que haya sufrido el vehículo. Bueno, yo en mi experiencia nunca he tenido una venta exitosa al 100% con mi personal entonces por eso no lo recomiendo para que no tengan pérdidas y también las ubicaciones de entrega realmente son cercanas bueno, eran cercanas hasta hace poco Rockstar apenas lanzó algunas nuevas entregas y me tocó una que era casi hasta paleto no, no era en paleto, era por el aeródromo de McKenzie creo que así se llama pero es muy fácil, casi todas te llevarán menos de 5 minutos es más, la mayoría te va a llevar 2 minutos o 3 y es una buena forma de hacer dinero no haces grandes cantidades pero realmente no tienes que hacer nada solo esperar a que si Santa te llame te diga que hay un vehículo en el taller lo modificas y lo vas a entregar y es una buena forma de ganar dinero la verdad es que yo sí utilizo mucho estas dos formas de hacer dinero en GTA Online sobre todo esta que es la entrega de vehículos a cliente por el tiempo que requiere y como ahorita también esto está al doble me pagó 85 mil dólares por este vehículo pero realmente vale la pena hacer dinero de esta forma pues yo les puedo decir en mi opinión personal que sí, yo sí utilizo estas formas de hacer dinero honestamente las exportaciones exóticas solamente cuando vayas por la calle y te encuentres a un vehículo entrégalo pero el estar buscando los vehículos siempre la verdad es que te va a quitar mucho tiempo yo me tardé más o menos como 1 hora 40 minutos si están viendo el video en esta semana que está la bonificación al doble sí aprovechen y hagan mucho dinero con estos métodos pero déjenme saber en los comentarios qué les parecen a ustedes estas dos formas de hacer dinero y ya saben si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like se los voy a agradecer muchísimo si les gusta el contenido los invito a que se suscriban al canal muchas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando muy chido y nos vemos hasta la próxima